Rafael, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por venir. Esta es tu casa. Espreso doble. Se nos agotaron las casas. Platícanos de Juego de Héroes. Juego de Héroes. Bueno, se estrena hoy en salas a nivel nacional. Estamos dispuestos a verla. Estamos muy emocionados. Se la filmamos hace dos años y un proyecto que lleva siete años en su realización. ¿Por qué te ha dado tanto? Es parte del proceso. Desde que se empezó a escribir y el desarrollo de la misma y después conseguir los fondos, conseguir los inversionistas, patrocinadores, luego viene la película, produjimos. El año pasado se iba a estrenar, hubo retrasos por varias razones y finalmente logramos juntar todo para que justamente cuando Pachuca es campeón salimos con una película que toma lugar en los espacios del Club Pachuca. Pero ¿qué tal la Secretaría de Cultura? Que se apoyan al cine. La verdad es que es un gran esfuerzo el que hacen directores, actores y productores para llevar una película al aire. ¿De qué va Juego de Héroes? Ya en la entraña, digamos. Mira, es una película que más allá de tratar de deporte, el escenario es una cancha de fútbol y es el Club Pachuca en las instalaciones. Entonces vemos mucho de las instalaciones del Pachuca y de los principios tanto del equipo como del deporte en sí, que sí requiere de una cantidad de disciplina, de enfoque y bueno, hay metas grandes. Y trata de egos, trata de superación personal, de reencuentros con viejas amistades y finalmente es una película feel good que sale después de unas carcajadas y unas cuantas lagrimitas. Muy contento, muy feliz y garantizo que se va a recomendar. ¿Qué le aporta el fútbol al cine? Hay películas maravillosas como El milagro de Berna donde hay una narrativa épica de lo que significó ese partido para Alemania. ¿Qué le aporta el cine? Mira, a diferencia... Sí, a diferencia como muchas películas de deporte tratan sobre un equipo superando, viniendo de fracasos y como a través de un gran entrenamiento o una directiva lo llevan a un gran éxito. Esto es una película más bien sobre un jugador, sobre los egos, es muy humana, es una película muy familiar donde se trata de una superación personal, donde el personaje se entronca con una situación en la cual se ve su ego semidestruido y todo el proceso de levantarse de nuevo, de recuperarse para volver a las canchas y volver a ser este jugador exitoso que lo interpreta Sebastián Zurita. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los mexicanos inventar los héroes deportivos, a diferencia de los estadounidenses? Acaban de haber 125 historias de héroes mexicanos en Río de Janeiro y no están tatadas. ¿Por qué nos cuestan los mexicanos? Eso es una buena pregunta. No te sabría contestar debidamente, más que ahorita hay muchas tendencias hacia la violencia y el narco que está tomando mucha atención a nivel narrativo. Y entiendo que de la perspectiva de un productor ejecutivo, de unas empresas o inversionistas, quieren procurar hacer un negocio. Entonces, creo que no han encontrado la fórmula para contar nuestras historias, tanto del deporte como... ¿No? ¿Están diciendo que vende más el mal? Aparentemente. Qué grave, ¿no? Aparentemente. Si te contratas cualquiera de los servicios tipo Blim, Netflix, etcétera, mira la mayoría de los programas que vas a tener de los nuevos y los que son más exitosos. Me parece muy grave lo que dices. Decía Ernesto Zabato que para admirarse necesita grandeza. Entonces, ¿qué decir que los mexicanos están faltando grandeza para admirar a Guadalupe González, para admirar a...? Es autocariño, realmente es autorrespeto. Yo creo que falta mucho a eso históricamente, y en Latinoamérica en general. Y eso viene desde la colonia y la nueva colonia que podemos estar viviendo ahora, que finalmente no nos queremos lo suficiente. Y como desde los españoles que estuvieron acá, miramos hacia afuera, hacia un mejor futuro, una mejor tierra. Y no logramos entender que aquí podemos... ¿Por qué? Y no solo eso, porque es que es una cuestión de cívica, de falta de civismo, falta compañerismo. Somos una gran sociedad, con gran potencial, pero hay un individualismo muy fuerte que se nota, y finalmente yo creo que eso es lo que nos divide, más que nos une. Porque hay muchos futbolistas que consigo mismos han hecho un gran trabajo heroico. Sí, seguro. Que han venido desde abajo y ya han llegado a la primera división. Probablemente la mayoría. Es heroico, ¿eh? Heroico eso. Probablemente los de los grandes jugadores, probablemente en cualquier deporte, la mayoría vienen de abajo, de lucha, de mucho esfuerzo, mucha disciplina, y superando cualquier cantidad de obstáculos. Que esta película proyecta un poco de eso. Entonces, finalmente, al final de la película vas a terminar con una inspiración, vas a tener ganas de ser un mejor ser humano, un mejor ciudadano, un mejor compañero, un mejor familiar. Y de eso se trata, el deporte para eso sirve. Claro, y une mucho. Entonces, espero que, bueno, esta película pueda proyectar eso y que la gente sí salga recomendándola, que creo que eso es lo que va a pasar. La iremos a ver, querido. Muchas gracias por venir. Gracias.